Converto con amigos Camino por la calle, con los amigos Camino Converto, converto con amigos ¡Ya llega la esquina! ¡Ya llega la esquina! ¡Ya llega la esquina! ¡No te voy a olvidar! ¡Instracciones! ¡Instracciones! ¡No te voy a olvidar! ¡Qué me he sucedido! ¡No te voy a olvidar! ¡Tengo que mirar! ¡No te voy a olvidar! ¡Tengo que mirar! ¡Para acá y para allá! ¡Para acá y para allá!